Luego de la denuncia de familias buscadoras de otros estados sobre la tardanza del servicio médico forense para acudir a un reporte de hallazgo de osamentas en Tlajomulco, el gobernador Enrique Alfaro respondió que sobre este grupo, su gobierno primero debe revisar quiénes son y de dónde vienen. Según el mandatario, es algo que van a estar monitoreando porque pueden venir acompañadas de otras agendas. Pero sí tenemos que revisar con mucho cuidado de dónde vienen, quiénes son, porque de repente están llegando hasta de otros estados. Entonces, están trabajando en eso y les pasaré información cuando tengamos algo más. Ese que menciona Claudia Manuela es de Sonora. Sí, ese tuvo el acompañamiento de la comisión de búsqueda, estuvieron haciendo algún trabajo en Tlajomulco y están trabajando en un reporte para entender bien cómo son las cosas, pero ojo, el trabajo, por lo que me informaba la fiscalía, se venía haciendo directo con la familia de la víctima y de repente está este grupo que aparece en escena. No tenemos problema con ello, pero hay que tener claridad de quiénes son. El grupo que proviene de Sonora, Michoacán, Tamaulipas, Aguascalientes y Colima, como parte de las brigadas que realizan las familias de desaparecidos en otros estados, denunció ayer que el SEMEFO tardó más de 12 horas en llegar para atender el reporte de la localización de Osamentas. Alfaro Ramírez negó que exista una desatención hacia este tema y que tienen una comunicación directa con las familias, pero ha pedido especial cuidado a la Comisión Local de Búsqueda y a la Fiscalía de Desaparecidos con este grupo de familias buscadoras. Pero hay que tener mucho cuidado con estos esfuerzos de grupos que llegan de no sé dónde hacer no sé qué. Yo lo que le pedí a la Fiscalía Especializada y a la Comisión de Búsqueda es que tengamos mucho cuidado, porque luego ese tipo de acciones que tienen la buena fe de las familias pueden estar también acompañadas de otro tipo de agendas que no conocemos. Al ser cuestionado sobre a qué agendas o intereses se refería, el gobernador prefirió no hablar sobre el tema para no polemizar. Más tarde, la Coordinación de Comunicación Social envió una ficha en la que manifestó que desde el 31 de enero se tuvo contacto con estas familias y ayer lunes hubo acompañamiento a las colonias Lomas del Sur y Cerro del Gato en Tlajomulco por parte de la Comisión de Búsqueda. Además, se les apoya con herramientas, drones y georradar. Adelantó que el próximo 24 y 25 de febrero, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses les proyectará fotografías de personas no identificadas. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Fátima Aguilar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!